¿Qué puede hacer el Estado para seguir mejorando la liquidez de comunidades autónomas y de corporaciones locales? Pues podemos dar otro paso, que es todas las liquidaciones negativas pendientes de los sistemas actuales que le deben al Estado, vamos a aplazarlas otra vez. Ya lo hicimos. Vamos a aplazarles para darles tesorería y liquidez. Ya lo hicimos. Estamos haciéndolo juntos. Ya hicimos la revisión del crédito de proveedores. Y ahora, añado esta mañana, estamos en condiciones también de que el crédito derivado del FLA lo podamos reestructurar. Y de esa manera, realmente haciéndose cargo el Estado de los costes financieros, podamos también dar cada vez más liquidez a las comunidades autónomas que lo necesitan con urgencia, como también es el caso de Cataluña y de otras, ¿no? Y de la Cueva Valenciana, de Murcia, de Andalucía, en fin, varias de ellas, alemanes que necesitan, y que podamos, por tanto, reestructurar esa deuda que es lo que estamos proyectando hacer, estamos trabajando en hacer para garantizar, insisto, que quienes tienen la responsabilidad de programar la financiación de esos servicios públicos y no pueden acceder a los mercados aún, pues realmente podamos hacer este tipo de operaciones, que son operaciones financieras, que por supuesto no resuelven el objetivo final, que no lo resolverá si no es la salida de la crisis, la recuperación de la recaudación también, pero también el control del gasto público, ¿eh?